Y ahora vamos a hablar sobre la otra parte de toda esta investigación y es la que tiene el juez federal Sebastián Casanelo y el fiscal Gerardo Policita que comenzaron en los últimos días a tomar las primeras declaraciones indagatorias a varios de los referentes de esta asociación civil Polo Obrero. Están acusados del presunto delito de extorsión, coacción, defraudación al Estado. Extorsión concretamente porque les exigían aparentemente a los beneficiarios del plan potenciar trabajo para que vayan a las marchas. Recordemos que el magistrado, el fiscal ordenaron varios procedimientos, varios allanamientos, secuestraron celulares, secuestraron computadoras, mucho dinero en efectivo. Bueno, vamos a hablar justamente de estos temas porque termina esta ronda de indagatorias creo que es el 25 o el 26 de junio cuando declare uno de los referentes del Polo Obrero que es Eduardo Biliboni. Vamos a hablar justamente con la letrada que representa al grupo de abogados que van a defender a todos estos dirigentes sociales. Es la doctora Liliana Alaniz. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, a ver, ¿cómo hasta ahora se han negado a declarar algunos de los que se presentaron? ¿Es así? Mirá, en realidad las personas que yo represento solamente fue una persona a la que le tocó declarar esta semana. Ella prestó declaración indagatoria y a mí me toca volver, digamos, a estas instancias desde el 18 en adelante. Sí es cierto, como vos decís, que declararon, estimo yo, unas 5 o 6 personas pero que no son del Polo Obrero, ¿sí? Para simplificarlo a la audiencia. Ahí está, ahí está. Y a ver, acá, por lo que me contaban allegados a la investigación, estamos hablando de desvío de fondos, facturas truchas, su utilización de empresas fantasmas, todo supuestamente para el financiamiento de la actividad partidaria, todo supuestamente para que el Polo Obrero tuviera dinero para realizar sus tareas políticas. Bueno, mirá, en realidad esta es una causa que parte de una difamación absoluta. Nosotros, como abogados que hemos participado tanto en causas de desahumanidad, nos recuerda a la construcción de un enemigo como hacían en la época de la dictadura militar. Entonces, demonizar a una organización que se ha plantado frente a este gobierno, frente a todos los gobiernos, exigiendo reivindicaciones para los sectores más afectados. Y en ese sentido, nos están investigando por esta serie de delitos que vos decís, en las cuales, si vos leés las imputaciones, mezclan absolutamente todo. Es la construcción de un relato. Y parece ser exactamente lo mismo una compañera de base, o el compañero que es más conocido políticamente, o a gente que tiene una empresa que no tiene vinculación con el Polo Obrero, ¿sí? Y además se habla de cooperativas. O sea, parece que todo el mundo hubiese estado en cinco lugares al mismo tiempo y todo en este modo. Por otra parte, es una causa que está plagada de irregularidades. Y la primera que yo quiero señalar, que tiene que ver con esto que te decía de la construcción de un relato, es que probablemente vos sepas más de la causa que yo. El que sé que sabe más de la causa que yo seguro es Wignaski, por ejemplo, o Johnny Viale. ¿No? Porque vos imaginate que la persona que yo defiendo fue la cuarta en declarar, en el primer día de indagatorias. Además, yo al día de hoy todavía no sé qué dijeron el resto de las imputadas, pero tampoco sé qué es lo que habría dicho mi clienta. O sea, lo sé porque estuve ahí, por supuesto, pero no hay registro de eso. Sin embargo, en La Nación salieron diciendo que dijeron tal o cual cosa, ¿no? Y eso es absolutamente irregular. Y una cosa que te quiero señalar, porque yo presenté una nulidad de la indagatoria, porque nosotros en la audiencia le pedimos al juez Casanelo que nos exhiba la prueba. Él menciona la prueba después de hacer la acusación pertinente y no nos lo permitió. No nos lo permitió. Y esa es una violación muy grave al derecho de defensa, que nosotros ya también habíamos pedido en su momento que posterguen la audiencia, porque la causa estuvo bajo secreto de sumario para la defensa, no así para el periodismo, durante un mes, al día de hoy se siguen incorporando, siguen existiendo, perdón, legajos que no están accesibles a los abogados, y se sigue incorporando pruebas. Fíjate que, a ver, el día jueves, si no me equivoco, el fiscal hizo un pedido, el fiscal te estoy diciendo, ¿no? Para que veas que no es una cuestión que lo decimos nosotros. Hizo un pedido pidiendo que se incorporen lo que se secuestró en los allanamientos. Te recuerdo que los allanamientos fueron el 13 de marzo, de mayo, perdón. De una causa que comenzó hace seis meses. Todas esas cosas nosotros no las podemos ver, y te imaginas que para mí no es indistinto ver la totalidad de la prueba o no. Absolutamente, absolutamente. Ahora, doctora, ¿por qué puede ser esto? Que no les dejan a ustedes, porque hay secreto de sumario, hasta que declare el último de los imputados, por lo menos en esta primera ronda. ¿Por qué puede ser que un magistrado no le dé a un abogado defensor todo lo que normalmente se da, que está en secreto de sumario, hasta que el imputado declara, y a partir de ahí empiezan a mostrarle absolutamente todas las pruebas. A ver, esto de que encontraron facturas truchas, facturas inexistentes, empresas inexistentes, todo eso, ¿ustedes todavía no lo han podido corroborar? Mirá, yo te voy a ser totalmente franca. En el expediente hay facturas. Cuando digo hay facturas, hay un montón, porque vos te imaginas que la Asociación Pobre Obrero tiene muchísimos años. Claro. Entonces hay un montón de facturas. Ahora, lo que yo te puedo decir, que también, por lo que hemos podido reconstruir, con muchas dificultades, porque al haber sido allanadas las cooperativas, la Asociación Pobre Obrero, también planteamos una nulidad por ese allanamiento que fue ilegal, mi estudio jurídico. No, el estudio jurídico. Mi estudio jurídico. ¿Cómo el estudio jurídico? Sí, a nosotros nos allanaron el estudio jurídico, no se llevaron nada, no tocaron nada, pero estuvieron en nuestro estudio jurídico durante cinco horas. Allanaron el local central del Partido Obrero. Toda esa documentación contable, vos te imaginas que es muy difícil poder reconstruirla cuando te la llevas. ¿Entendés? Pero ustedes no tienen como una especie de inmunidad. Tenemos, nos mandaron un veedor y todo, pero de todos modos fueron a amedrentar, porque no se entiende de otra forma. Ingresaron al estudio, filmaron todo, sacaron fotitos, hicieron lo mismo con una redacción periodística, hicieron lo mismo con la sede central del Partido Obrero. Por eso, ahí sí, como abogada ya del Partido Obrero, hicimos una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la violación a los derechos democráticos ya es una cosa flagrante. Pero lo que te decía respecto a las facturas, porque no quiero esquivar el bulto a esa pregunta. Si bien nosotros no hemos tenido todavía la posibilidad de rearmar para explicar el porqué de cada una de las cuestiones, justamente por eso que también habíamos pedido que nos den un poquito más de tiempo, no pedíamos seis meses, unos días más, tiene que ver con lo siguiente. Absolutamente todos los proyectos, sean productivos, cuando hablo productivos pueden ser de construcción, o pueden ser de capacitación, o de costura, etcétera, etcétera, fueron rendidos en el ministerio, fueron rendidos en todos los organismos, cuando me refiero al ministerio me refiero tanto al Nación, como también a los organismos correspondientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo fue rendido, y cuando vos rendís, no solamente tenés que rendir facturas y demás, sino también acompañar certificaciones, tenés que acompañar la prueba de qué es lo que hace cada cooperativista, en el caso de que sean cooperativistas, o las otras prestaciones que prestan, valga la redundancia, a los comedores, por ejemplo, en el caso de la asociación civil. Todo eso está presentado. No es cierto que se deba una determinada cantidad de dinero aquí o allá, porque, por ejemplo, hace 15 días, en medio de todo esto, el Ministerio de Capital Inhumano nos intimó a las cooperativas y al pueblo obrero porque faltaba presentar informes. Ellos tienen absolutamente todo, pero ese plazo no estaba vencido. ¿Se entiende? Entonces, quiero decir, hay como una mezcla de cuestiones, hay facturas... Sí puedo reconocerte que hay una factura que tuvo incluso un señalamiento desde el Ministerio, que es de una empresa que se llama Varela Construcciones, que yo técnicamente no te sé decir cuál era el problema que tenía, pero el propio Ministerio nos dijo, esto estoy hablando del año pasado, que teníamos que intimar a la empresa porque justamente nos había asignado la venta de algo con una factura que no estaba bien. Es decir, que cada vez que nosotros tuvimos un problema, porque, digo, a cualquiera le puede pasar este tipo de cuestiones, y nos lo han señalado, hemos tratado de resolverlo, hemos investigado qué es lo que pasaba. Acá, sin embargo, viste, como que te revolean todo al mismo tiempo y todo es igual, entonces hacen sumas magnificentes. Yo te voy a contar una cosa de parecer a una soncera, pero para que vos tengas una idea. Una de las personas allanadas, que es Jeremías Cantero, en el plano del allanamiento pusieron que tenía dos baños, la casa. Como si, primero, eso obviamente no sería ningún delito, pero no es así. Jeremías vive en un departamento con su compañera muy pequeño y no tiene dos baños. Pero han llegado a tratar de construir eso, me entendés, construir que manejamos un dinero que no manejábamos. Otra de las personas allanadas en una de las villas me contaba que la policía les dijo, no, pero acá no puede funcionar nada. Y ella decía, pero sí, acá es mi casa. Porque, claro, ella no tiene puertas, o sea, su cocina está dividida con nylon. Entonces, esta persona dice, acá no vive nadie. Y no, viven personas en extrema vulnerabilidad. Y en lugar de ver cómo se resuelven los problemas de esta gente, buscan atacar a la organización y nos quieren hacer creer que la gente que se agrupa al polo obrero, a los comedores, etc., es gente sonsa que no sabe nada y que uno la rea de la nariz. Una cuestión muy clasista y bastante desagradable. Pero en ese sentido, en la declaración de Cintia del día 11, ella explicó justamente esto. Cómo funciona el polo obrero, cómo se organiza para que los alimentos puedan llegar. Que obviamente tienen que pagar un flete, pero eso es así porque el ministerio... Bueno, ahora, viste que desde diciembre el ministerio no da nada. Pero el ministerio deja los alimentos en un galpón y de ahí hay que trasladarlos a los distintos comedores de la ciudad o del interior, según donde corresponda. Ahora, doctora, cuando comenzó la indagatoria, dicen, bueno, usted está acusado de tal hecho, tal hecho, y de tales delitos, extorsión, coacción, defraudación al Estado, administración infiel. ¿Qué delitos concretamente le dijeron? ¿Todos estos o alguno más? No, en realidad, en la indagatoria lo que hicieron fue la descripción de los hechos y no la tipificación legal que vos me estás comentando, que básicamente es eso, ¿no? Porque el expediente está caratulado coacción y defraudación. Claro. Pero no lo determinaron, no lo tipificaron en la audiencia misma. Ajá. Y la otra que quería preguntarle, porque tengo dudas, ¿es el 25 o el 26 el día de la indagatoria de Beriboni? El 25. Ah, el 25. Nosotros tenemos el 18, el 21, y el 25, que es la audiencia, es el día donde declara chiquito. Ajá. Y a partir de ahí tendrán 10 días para resolver la situación procesal de todos los implicados. Exactamente. A partir de ahí cuentan los 10 días. Obviamente, en cuestiones complejas, eso se puede extender. Ajá. Pero yo te voy a ser también totalmente franca, yo sé que el procesamiento ya lo tienen escrito. Ajá. Porque por eso han metido esta necesidad de acelerar. Me hace acordar a Cristina. Me hace acordar a Cristina. Bueno, no comparto mucho con Cristina, pero en este caso, mirá, nosotros te cuento otra cosa. Nosotros planteamos la nulidad del allanamiento de la Asociación Civil Polo Obrero. Obviamente, Casanelo, que es quien dio la orden, lo rechazó. Nosotros apelamos, la apelación fue concedida, y nosotros tenemos audiencia ante la sala primera, el día 27 de mayo. Ajá. Siguiente declaraciones, el procesamiento ya lo tiene escrito. Porque esta causa es una causa absolutamente política, es una causa de persecución a los que luchan, y yo en su momento lo había caracterizado como una vendetta, porque el pueblo obrero fue el primero que ingresó en la plaza el 20 de diciembre, por lo que hay causas. Y bueno, y esto se va extendiendo y agravando con las situaciones que están ocurriendo después de la aprobación de la ley base con personas detenidas y una situación muy grave, ¿no? Doctora, la última, y no la jorobo más. Cuénteme, porque tengo la información que estaban terminando los peritajes de los celulares secuestrados, habían hecho entrecruzamientos de llamadas. ¿Hay alguna que otra comunicación comprometedora entre los implicados? Mirá, lo desconozco. Y te digo porque nosotros tenemos, sí, que hubo, que los teléfonos estuvieron intervenidos durante mucho tiempo, sí, hasta el día de los allanamientos. Ajá. Lo que no tengo, no lo sé, si es que han procedido a hacer la apertura de celulares y computadoras o las cosas que se hayan, que hayan sido secuestradas. Lo que yo te puedo decir son dos cosas, respecto de los testigos y las supuestas denuncias. La primera, que desde el juzgado y desde la fiscalía, o al menos eso dicen los mensajes que le mandan a la gente, los llaman para decir, vos hiciste una denuncia. No, yo no hice ninguna denuncia. Ah, entonces no vengas. Tenemos las capturas de pantalla para que los puedan ver. Y, es decir, ¿por qué hacen este planteo? Porque nos ha ocurrido cosas que también nos privaron de participar las defensas en las declaraciones testimoniales, pero subieron unas en las que si vos leés lo que dicen los testigos, desmienten absolutamente todo este relato. Te cuentan, como te contaba yo, que sí, que había que pagar un flete, que sí había que pagar un alquiler, pero que nadie te sacaba el plan si no ibas, que por ahí te dicen, che, hay que ir. Algunos decían, sí, porque nos hablaban de que era el pueblo obrero, porque había que salir a luchar. Y eso está presentado en la causa. Entonces, ahí es donde, obviamente, nosotros no estamos en igualdad de armas, de un Estado que pone todo al servicio de esta persecución, sus tres poderes, que tiene metidos querellantes, que tienen recursos para que todo el mundo pueda estar corriendo detrás de esta causa, contra gente que no tiene recursos, y una asociación civil que gasta el dinero en tratar de que la gente pueda comer y pueda tener trabajo. Doctora Liliana Lanís, abogada defensor y además apoderada del Partido Obrero, yo le agradezco muchísimo esta charla, muchísimo que nos haya atendido en este fin de semana largo. Gracias, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. La vamos a volver a molestar porque este tema nos interesa y mucho. Por favor, muchas gracias y, bueno, que todos tengan un gran día del padre. Gracias, que tengan un buen domingo.